A juicio del loquero es síndrome de Peter Pan Me despido de solteros y anuncio mi relax Lejos queda el instituto, abierto está el penal Moriré porque disfruto, lo siento, soy mortal Crece en la salvación, alguna razón tendrás Esta fuerza hará la unión, me dejaré llevar Pruebame que hay vida, se trata de probar La única salida es continuar Humana o divina, por Dios o por Ana Pruébame que hay vida, prueba y la verás El invento de febrero, el catorce a la mitad Músico, poeta, acuerdo, pero en libertad Los fragmentos del discurso vuelvo en la pared Nos acerca un impulso, se estudia como ves Crece en la salvación, alguna razón tendrás Esta fuerza hará la unión, me dejaré llevar Pruébame que hay vida, prueba y la verás Pruébame que hay vida, prueba y la verás Crees en la salvación, alguna razón tendrás Esta fuerza hará la unión, me dejaré llevar Pruébame que hay vida, se trata de probar La única salida es continuar Humana o divina, por Dios o por Alá Pruébame que hay vida, prueba y la verás ¡Gracias!